Lenin, el padre de la revolución, acaba de morir. Su trono será deseado por mucho, pero solo uno llegará a la cima. ¿Cómo hizo el hijo de un zapatero pobre, oriundo de un rincón alejado del imperio ruso, que estudiaba para ser sacerdote, para tomar el poder de la nación más grande del mundo? Sacrificó a su familia por el poder, masacró a su pueblo con un millón de ejecuciones, esclavizó a 18 millones de personas en su gulag, con su cinismo provocó hambrunas que dejó 7 millones de muertos. Pero consigue llevar a su nación a la cima, la cual dominará la mitad del planeta por casi 50 años. Hoy en Ya Fue Historia, te contaré el ascenso de uno de los hombres más temidos y admirados de la historia. Su nombre, Josef Vizianovich Zhuvazlevi, pero será recordado como Stalin. Josef Vizianovich Zhuvazlevi, nace el 18 de diciembre de 1878, en Gori, un pequeño pueblo cerca de la capital de Georgia, que en aquel entonces pertenecía al imperio ruso. En 1894, a los 16 años de edad, entra en un seminario para ser sacerdote, como quería su madre. La relación de Josef con el movimiento revolucionario comenzó en el seminario. Durante estos años de escuela, se une a la Organización Socialdemócrata de Georgia, en la cual fue instruido en política marxista. Esto hizo que sea expulsado del seminario en 1899. Se unió entonces a la lucha clandestina de los socialistas rusos contra el régimen zarista. El 5 de abril de 1902, es detenido por agitador político. En 1903, ingresa en la rama más extremista del partido bolchevique, que encabezaba Lenin. Su fanatismo y el robo de bancos para la causa revolucionaria, permite que poco a poco vaya ascendiendo dentro del partido. Es en estos tiempos, donde nace su apodo, que lo acompañará el resto de su vida, Stalin. En 1914, he detenido y enviado a Siberia, donde pasará tres años. El 12 de marzo de 1917, llega al epicentro de la revolución, Petrogrado, donde la revolución de febrero había hecho abdicar al zar. El 3 de abril, Lenin, que había pactado con Alemania, que si su revolución triunfa, retirará a Rusia de la guerra, llega a la ciudad para guiar a los bolcheviques. En noviembre de 1917, a octubre, según el calendario vigente en Rusia, los bolcheviques toman el poder por medio de un golpe de estado, produciéndose la revolución de octubre. A la sombra de Lenin, Stalin espera su momento para tomar el poder. Ese momento llegará con la muerte del padre de la revolución. En enero de 1924, Lenin ha muerto. Stalin tiene 46 años, es secretario general del Partido Comunista, un cargo relativamente menor, pero en silencio va tejiendo su red de poder. Su principal rival es Trotsky, que logra expulsar del partido en noviembre de 1927 y deportarlo a Kazajistán dos meses después. Finalmente, Trotsky será expulsado de la Unión Soviética, el 20 de enero de 1929, y será asesinado tiempos después, en 1940, en México. El 21 de diciembre de 1929, a los 50 años de edad, Stalin es el amo indiscutible de la Unión Soviética. Comenzará entonces a eliminar a todo aquel que amenace su liderazgo. Llevará a cabo terribles purgas dentro del partido, en la policía secreta y en el Ejército Rojo. En su círculo más cercano, se salvará. Los acusados serán declarados culpables de traición, en juicios ficticios, y serán fusilados. Stalin sueña con modernizar a su país. Este sueño caerá sobre los hombros de su pueblo, que serán los que pagarán el precio de transformar a la Unión Soviética en una potencia mundial. Millones serán ejecutados, otros morirán de hambre, y otros serán enviados a los campos de concentración soviéticos, los gulak. Y si esto no fuera poco, en el horizonte una nueva amenaza asoma, el ejército nazi de Adolf Hitler, que llevará a la Unión Soviética a la Gran Guerra Patria, donde 22 millones de soviéticos morirán. Si te ha gustado el video, dale al me gusta, suscríbete al canal para seguir creciendo. ¿Fue realmente Stalin el responsable de que la Unión Soviética se transforme en una potencia? Déjame en los comentarios tu respuesta. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!